Ese soy yo, cachugo pero feliz Oh, el BPN no funciona, ¿no? Lo baja 130, ¿qué es jugable? 130 Esta madre Voy a ver si uso el BPN Pero ahorita buscar en Europa no pasa nada Son las 2 de la mañana haciendo Allá no, son las 3 No, son las 2, si son las 9 Son 5 horas 5 9, 12, 3 Llega 2, 5 La madre, las matemáticas no son tan fuertes, gordo Las matemáticas no son tan fuertes Las matemáticas no son tan fuertes Las matemáticas no son tan fuertes Porque el cabezón me ajusteó Ah ¿Tú hay que te diga que el cabezón me ajusteó? No, me digo por general Las 5 son 4 horas y 30 Que el cabezón se es mis oliva El cabezón es un patino El cabezón es un patino Guachi, quiero comer esos tallarines ¿Dónde compro? Yo también ¿Cuántos tallarines? ¿Cuánto está? Quiero comer yakisoba Esta... 30 Ya pide ¿Es rico? El yakisoba es como un tallarine así saltado Si Pide, pide, te gustó, pide Pero yo acabo de comer, peo huevo ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? Para mi no, guachi, para mi no ¿Qué quieres hacer? Yo nada, yo nada Porque yo recién acabo de cenar Yo no acabo de cenar Pero tú eres tú, pez ¿Pero me quieres pedir ahora? Para probar otro día, dice Ajá, claro, claro ¿Estamos en Fortaleza? Si, estamos en Fortaleza Fortaleza Estamos en... En la playa ¡Hace calor! ¿Tú, puede jugar en la escala? ¿Puedes jugar en la escala? ¿Puedes jugar en la escala? Fortaleza Ese soy yo! Cachugo pero feliz! ¿Qué horas he estado jugando? He estado jugando NPM, Arcy, Doom, Draw, Gyro, Lina, Anti-Mage Draw, Slark, Life Thriller, no he estado jugando nada Creo que los cardios van desde la Lina, la Marcy, el NP, pero estos dos están por encima del NP El Slark también está al nivel... Lina, Slark, Marcy, NP Y de ahí... De ahí cualquier huevada Bueno, en mí en lo personal pongo el NP entre ellos, porque me gusta mucho De ahí sí, la Draw Y a sus seres El SF y el... Y el Snaker En mi MMR tengo poquito Tengo 11300 Que es poco, la verdad Hace... Cuando estaba en mi casa Cuando estaba en mi casa, como después del TI para diciembre, noviembre Tenía algo de 11900 11900 11900 20, por ahí creo que tenía O 50 Sí, 20 o 50 creo que tenía Y de ahí después de eso perdí mis DOTAs Y ya bajé hasta 11000 Y ahora he vuelto a subir He estado perdiendo Esto abandoné, me acuerdo que... Comencé a perder porque abandoné mi casa O sea, tuve unos problemas en mi casa y tuve que abandonar Pfff Abandoné este Y de ahí abandoné... No Este es de enero Cachucha estoy hablando Pero este también fue acá Y abandoné este, les ven Y de ahí abandoné... No Abandoné el... ese fue el segundo El primero fue el Slark Y de ahí abandoné el, les ven ¿Nunca voy a sacar PLA? Nunca, nunca voy a sacar PLA Cos de puta Ya, vas a hacer esto Vamos a jugar el PL Eh... Vas a usar esto ya... Vas a usar el PL Así Anwar Buena idea Ah... Ah... ¿Quiereis? Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Este es el que aguanta todo Y los separas Me voy a matar 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 F**k F**k Vamos a ganar Vamos a ganar Ay, mi alquimis me ha dado 3 a Daly Antes de encontrar BKB Paz Mata Paz 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 Tengo un poco más configurado mis jugadas del pelé, esto es lo que uso para el pelé, al Q, al E, al W, al 1, al 2 y al 4. Para la nada no uso tap, no me gusta hacer tap. Ese sigue, este es con tap, falta uno, veis, este es con el alt, a la mierda, no puedo, me pone nervioso. No esplendor, no esplendor, no esplendor, no esplendor. Matcha style. We'll save heart and chase the game in play. As commander. What the fuck? Talk it up. There I am. No sliveries to show. Honorable me. The thing is all the way you slice it. So you say. No sliveries to chase. Leta splash. Sliveries. Indeed. Ah, igual el micro no es difícil. O sea, no necesitas mandar todo al mismo tiempo. ¿Cómo se descubre siempre el original y no la copia el PL? No sé. Creo que por un pequeño error que comete el que juega PL y mueve mal. Supongo que por eso. Pero igual mayormente me doy cuenta. No sé, por alguna razón. Lo sacó hasta ahí en ese cabrón. Lo sacó hasta ahí en ese cabrón.